En el 2019, la ciudad de McAllen fue proclamada el Polo Sur Oficial de Texas por el gobernador de Texas, Craig Abbott, ya que cada año la ciudad de McAllen trabaja muy duro para hacer que las celebraciones y eventos de Navidad sean más maravillosas y espectaculares que la anterior. McAllen hace todo lo posible para festejar la Navidad en grande, organizando no uno, sino varios eventos durante las fiestas decembrinas. Este año, el árbol de Navidad de la ciudad de McAllen será el más alto de los Estados Unidos con más de 10 pisos de altura. La ceremonia de la iluminación del árbol abre las puertas para iniciar el Festival Iluminado del Polo Sur. Pueden encontrar 24 árboles iluminados que cambian de color a lo largo y alrededor de la piscina reflectante de Oval Park. Música, comida y fuegos artificiales es solamente un poco de lo que pueden encontrar en este gran festival, que termina hasta el primero de enero. La diversión navideña comienza con nuestro increíble carnaval y festival navideño, Christmas in the Park, ubicado en el Parque Municipal de McAllen. Se llevará a cabo por tres días consecutivos, de jueves a sábado. Incluye entradas gratuitas, vendedores, artesanías y conciertos gratuitos. Por la noche del primer sábado de diciembre, la magia empieza a tomar vida en el desfile de Navidad iluminado y de globos de helio más grande de Texas. El festival navideño de la ciudad de McAllen, el McCallum Holiday Parade, presentado por HIV y con el poder de Bert Ogden Auto Group, nos trae celebridades de los jugadores, leyendas, mascotas y porristas de los Dallas Cowboys. Estrellas de telenovelas, anfitriones famosos y apariciones especiales es solo un poco de lo que lleva este gran desfile. Asegúrese de experimentar la Vuelta Zone donde los globos gigantes hacen una vuelta, una tradición única de este desfile en todo el mundo. Por último, una tradición navideña, la ciudad de McAllen está orgullosa de unirse con la Reserva de la Marina de Estados Unidos para su colecta anual de juguetes, el programa Toys for Tots, que proporciona juguetes para niños necesitados en el Valle del Río Grande. Todavía hay oportunidad para ayudar. Para la ciudad de McAllen, el Polo Sur Oficial de Texas, soy Lía Illades.